ya estamos de nueva cuenta en democracia en pantalla y hoy tenemos a una invitada internacional ella es Darinka Loli Pajares. Hola Darinka ¿Cómo estás? Ramón ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte muchas eh muchos saludos mejor dicho a todos los que nos están viendo un saludo muy fraterno desde Perú encantada de estar aquí para participar. Pues Loli es es una especialista en temas sobre todo de relaciones internacionales pero curiosamente pues se ha desempeñado profesionalmente en el área electoral en Perú eh digamos el el máximo organismo jurisdiccional es el jurado nacional de elecciones ahí está ha estado ahí este ha estado en la escuela de este escuela judicial electoral no escuela electoral ¿No se llama? Escuela electoral. Escuela electoral es que me confundo con la nuestra y entonces. Escuela electoral y de gobernabilidad. Y de gobernabilidad exactamente ¿No? Y entonces bueno pues eh le ha entrado a estos temas desde diversos ángulos y ella nos ha propuesto una película eh que pues es muy muy eh entrañable ese el término de help este por acá por estos países se llamó historias cruzadas y y bueno pues eh habla de alguna forma o plantea estas cuestiones de género en ese momento en dos mil once creo que apenas o se empezaba ¿No? O sea no es como hoy y y y bueno con un reparto bastante encomiable. Cuéntanos ¿Por qué esta película? Darinka. Bueno yo creo que la primera vez que la vi me marcó mucho porque no solamente era el bueno principalmente creo que fueron dos motivos ¿No? El primero por un tema de género eh que bueno en ese entonces en los años sesenta se presionaba mucho a la mujer para que eh asumiera solamente el rol de casarse y tener hijos eh que en en cierta forma no es malo pero o sea como si solamente tuviera una misión para ello ¿No? Entonces como hemos venido ya trabajando el tema de género en estos años la mujer tiene múltiples habilidades, capacidades, talentos que puede desarrollar en conjunto de de una vida personal ¿No? Eh entonces me pareció interesante la perspectiva de la de la protagonista que ella tenía otras aspiraciones sin dejar de lado su vida personal sin embargo estaba enfocada en el desarrollo de su carrera pero sobre todo tenía una sensibilidad social muy importante muy interesante y es llamada a escribir sobre una problemática que que realmente eh ella estaba vinculada a ello no solamente porque lo observaba sino porque hubo un una marca personal en en ese aspecto en ese aspecto y bueno también me marcó por eh la temática que es una temática de segregación racial eh si bien es cierto y la cultura y hoy diríamos interseccional ¿No? Así es exacto sí efectivamente entre entre bueno el personaje de Viola Davis ¿No? Que es este que pues tiene sufre racismo y sufre este misoginia ¿No? De alguna violencia de género. Sí, sí, exacto, ese es otro punto ¿No? Entonces la la violencia doméstica que que ella sufría en casa eh y todo ello ¿No? Entonces vemos una problemática social bastante bastante desarrollada en el film sobre todo en una época y una una época de convulsiones políticas y sociales que fue la época en la que Martín Luterquín estaba tratando de de promover la igualdad de derechos y la inclusión de la de la comunidad afrodescendiente en Norteamérica entre otras y bueno también la el ascenso de los Kennedy y también el el aporte que estaban tratando de de hacer justamente en este marco ¿No? Y bueno para esto podríamos hablar muchísimo de la evolución de la de la cultura afrodescendiente en Norteamérica como empezó como se fue desarrollando y cómo en el contexto de la película se fue enmarcando ¿No? Ahora para concluir un poco la la pregunta que me has hecho personalmente también me me marcó porque si bien es cierto en Perú quizás no no se ha visto una conflictividad tan fuerte en las con la con las personas descendientes afrodescendientes pero sí hay mucha conflictividad interna con el racismo que hay con las personas andinas o y amazónicas ¿No? Entonces yo tengo un recuerdo entrañable de algunas personas que trabajaron en casa cuando yo era muy pequeña y que cuando mis padres trabajaban ellas estaban en casa cuidándonos ¿No? Entonces era al verla me sentí como si estuviera regresando unos años y efectivamente siempre yo de pequeña me cuestionaba ¿No? Cómo era la la vida de estas personas y toda la clase de injusticias por temas de racismo que estas personas sufrieron. Entonces vi muy reflejada en su historia en esta película. Sí este es es como dices tú una una historia que nos conecta este de manera inmediata y que nos va llevando de la mano a empatizar con estos personajes que sufren estas distintas violencias ¿No? Que a veces son son pues parecerían muy leves ¿No? Simbólicas ¿No? Pero conforme pues va avanzando la trama te das cuenta de lo terrible pues que es vivir una una vida así ¿No? Y que como dices tú eso en un periodo en el que supuestamente pues ya estaban cambiando las cosas este y entonces eso justo hace que algunas personas este se den cuenta de que deben cambiar y otras al contrario ¿No? O sea exacerben sus sus ataques hacia hacia la otredad hacia hacia la otra persona ¿No? Y y pues es es interesante ver que bueno se basa en esta en esta obra ¿No? De Stockett esta autora ¿No? Que de alguna manera pues le toca recrear esa etapa de los Estados Unidos que ha dado mucho cine ¿No? Este Selma ¿No? Hace poco ¿No? Este también este cine político y curiosamente esta historia que la que podría uno decir doméstica afirma mucho ese ese lema de de los feminismos ¿No? O sea que lo lo la vida privada es política también ¿No? Así es efectivamente porque si bien es cierto todo todo ese digamos que todo este rollito que empieza a darse empieza precisamente en el en en la intimidad de los hogares de las familias del sur ¿No? Del sur de los años sesenta específicamente en en Mississippi entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la protagonista que era este Skitter le llamaban Skitter que se llamaba Eugenia el nombre largo ¿No? Era una jovencita que acababa de estudiar para ser escritora en la universidad de Mississippi la universidad estatal y tenía 22 23 años acababa de grabarse llegaba con con todas las ganas de comerse el mundo ¿No? Una joven que tenía toda la proyección entonces llega y lo primero que encuentra es su reunión de sus amigas entrañables ¿No? Y bueno lo primero que le empiezan a decir bueno tú vas a la universidad para buscar esfuerzo ¿No? Entonces desde ahí ya hay comentarios en los cuales se disminuye mucho la capacidad de la mujer yo lo he escuchado hasta ahorita los vengo escuchando incluso en espacios laborales los he escuchado mucho de decirnos que nos nos ganamos los méritos solo por nuestra cara o por nuestro físico o ese tipo de comentarios que hasta ahorita resultan ser muy muy contradictorios con lo que con lo que normalmente se 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 lucha ¿No? Entonces hay un cambio que aún no se ha traducido en en actos de manera cultural que todavía estamos dejando de lado ¿No? Ahora en el caso de Skeeter una vez que ya tiene esta esta reunión con las amigas entonces se puede ver que efectivamente las amigas y todas las familias de esta comunidad tenían empleadas de color afrodescendientes entonces ellas les hacen la pregunta ¿No? ¿Cuántos niños han han criado? Y han criado cerca de 18 o 19 niños desde que eran muy chiquitos desde los 14 años y qué es lo que pasaba con estas con estas empleadas domésticas que por el por los temas en ese entonces la el contexto legal era si bien es cierto en después de la guerra civil que tuvo Estados Unidos se llegó como que en cierta forma a en cierta forma por decirlo así abolir la esclavitud pero en la práctica todavía no se terminaban de de otorgar los derechos que se les tenía que o la condición de ciudadanos a la comunidad descendiente entonces se establecían como que algunos códigos códigos que seguían ¿No? Entonces en estos códigos se establecían ciertas medidas discriminatorias de las cuales que negros y blancos no se podían mezclar y efectivamente eh perdón por el riesgo que no se podían mezclar y es sí Ramón sí se cruzó algo no no te toco sí mira o sea justo justo para que retomes el el hilo de la de la conversación este y yo nada más quería hacer un comentario que que quizá podría ser oportuno este en este momento estábamos discutiendo en el posgrado de la UNAM el viernes pasado que normalmente el cuerpo de la mujer es un espacio político nunca se ha dicho en este programa pero ya que el INE blanco una colega colombiana insistía mucho en eso ¿No? O sea tenía toda una investigación porque decía que que la 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 guerrilla colombiana los paramilitares todo esto se ensañaban con los cuerpos de la mujer y bueno a propósito de de esta película de pantaleón y las visitadoras y otras cosas pero bueno me llevaba eso justo eso lo que está en esta película se ve es muy evidente eso ¿No? O sea lo que tú estás diciendo ¿No? O sea ahí se hace política porque entonces hay una una un personaje de una de una chica que pues que no es digamos totalmente delgada hay una que tiene estos rasgos raciales hay o sea todas las mujeres de alguna manera sufren esta 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 discriminación a la que estás refiriendo ya es lo que quería decir y luego efectivamente ¿No? Entonces la mamá de Skitter se vea también en una escena la mamá de Skitter había sido creo que tercer puesto en los concursos de belleza en lo que en o sea según los parámetros de cómo debe ser una mujer bella y qué debe contener una mujer para ser valiosa y aceptosa en esa época entonces Skitter se sentía como que inferior al no seguir esos parámetros entonces las amigas también ¿No? La veían no la veían muy atractiva todo era crítica hacia su forma de ser es más la primera vez que esta chica tuvo una cita con con un joven que en un principio se portó de una manera muy muy exagerada entonces él efectivamente le volvió a decir lo que las amigas le decían ¿No? Tú has ido a la universidad a la universidad para buscar marido cuando en realidad o sea lo que ella quería era estudiar y desarrollar su carrera bueno luego termina saliendo con este chico y llegan a tener hasta un compromiso pero pero ella no podía ser ella misma con esta con esta persona porque ella tenía miedo de que ella tenía unos ideales de poder colaborar con el desarrollo de su comunidad de exponer los los malos actos que habían a través de la novela de la escritura que empezó a hacer y tenía mucho miedo a revelarme esto a su novio porque se iba a sentir completamente incomprendida o sea es decir no no podía ser ella misma y bueno ya una vez que se descubre todo lo que hizo en complicidad con las mucamas entonces efectivamente el novio rompe el compromiso ¿No? Entonces ahí se ve el hecho de que en ese entonces la las mujeres que no que no seguían los parámetros de lo que en ese entonces tenía que ser feminidad entonces sufrían también una discriminación ¿No? Entonces sí es es muy interesante ver desde los puntos de vista en los que se enmarca la discriminación tanto de género como también en el tema racial ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasaba con estas muchachas también? Era de que al considerar bajo estos códigos que la las personas de color transmitían enfermedades entonces les construían sus propios baños en los cuales los blancos no podían entrar ni tampoco los negros podían entrar en los baños de los blancos les hacían como que una medición del papel higiénico que tenían que usar les hacían medición de lo que de las cucharas que no podían tocar sus labios porque transmitían enfermedades e incluso algunas familias hacían lobbies con los gobernadores o autoridades de turno para oprimir un poco más a la comunidad autodescendiente ¿No? Estos códigos también garantizaban en cierta forma protegían los actos violentos de represión contra la comunidad autodescendiente. Por ejemplo era permisible que puedan linchar a un autodescendiente que vayan contra de los códigos o que se relacione con los blancos era permisible quemar las casas. Por ejemplo ahí cuenta una de las historias que cuenta una de las mucamas es que cuando su hijo se cayó porque tampoco habían medidas de seguridad laboral para los hombres. O sea en el caso de las mujeres solo podían ser mucamas. Mucamas o asistentes o personal de alivianza. Y en el caso de los hombres autodescendientes solo podían tener los trabajos que los hombres blancos rechazaban y en condiciones infrahumanas. Entonces en este marco uno de los una de los personajes Eibelin tiene un hijo. Un hijo se muere a los 24 años porque no está no contaba con las condiciones de seguridad de su trabajo. Se cae, lo arrolla un camión. Entonces lo que hizo el capataz fue cargarlo y lo tira en la puerta del hospital, toca el clapson y se va. Entonces ese tipo de comportamientos eran justificados. Ahora, ¿qué es lo interesante? De que la persona, esa mujer que era dueña de una editora en Nueva York, que le da la oportunidad de escribir un libro que contenga la otra versión de la historia. Es decir, entrevistar a las mucamas acerca de las historias de todo lo que habían vivido año tras año con esas personas que las contrataban y que era ilegal en ese entonces hacer ese tipo de trabajo y entonces rompieron las reglas. Leí un artículo en el cual decían que los primeros precursores de la igualdad de derechos entre blancos y negros fueron los que rompieron las reglas en ese entonces para poder evidenciar los abusos y maltratos que realizaban hacia esta comunidad, ¿no? Entonces aquí te rompen las reglas. Se une primero con Ibelín, luego con Minnie, que es este personaje que también sufría de violencia doméstica. Efectivamente a Minnie, que es otra de las mucamas, la despiden por usar el baño de los blancos y ella se venga entregando un pai con excremento a la persona, ¿no? Entonces ese juego de situaciones era muy complejo, ¿no? Entonces empiezan a llamar a más mucamas y entonces empieza ya a construirse este libro donde están precisamente las historias cruzadas, ¿no? Las historias de todas estas mujeres que han vivido con todos esos abusos y al relatar cada uno su historia de verdad son historias escalofriantes, escalofriantes de todo lo que casaban estas mujeres, ¿no? Entonces Skeeter muy valientemente lo publica de manera anónima porque era ilegal y cuando ya sale a la venta el libro, entonces algunas ya empiezan a relacionar esto, esto es muy parecido a lo que yo he vivido con mi mucama, ¿no? Entonces ya empiezan a, ya hace evidencia, pues que Skeeter es la que escribió, aunque formalmente no lo esté, pero ya en la práctica lo toman así, ¿no? Entonces ella al final tiene que salir huyendo de la comunidad porque no se iba a desarrollar, ahí no iba a poder ser una gran escritora, le dieron una oportunidad afuera y por otro lado también le dijeron, ¿no? Que acá no, en esta comunidad no iba a encontrar verdaderos amigos ni tampoco iba a poder tener la familia que ella quería, ¿no? Que en realidad quería un hombre que la acepte tal cual ella era, ¿no? Una mujer inteligente, una mujer independiente, una mujer que no solamente quería tener una familia, sino que también quería desarrollar otro tipo de capacidades y quería escribir y quería exponer la problemática social de las comunidades, porque para eso era la la vocación que ella había elegido de estudiar en la universidad, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Skitter pues sufre esta discriminación que estás diciendo, ¿no? Que este, pues en ese momento las mujeres no debían estudiar una carrera universitaria, mucho menos este, asumir esta causa, ¿no? Este contra el racismo y pues muy valientemente se convierte en una activista, ¿no? Que que logra esta sensibilización hacia un lado, ¿no? Este hacia el lado blanco, digamos, y logra generar generar mucha sororidad y esperanza en la causa, ¿no? O sea, al final el fotograma, la que todo mundo recordamos de esta película, son estas mujeres caminando juntas, ¿no? ¿Qué es eso? Sororidad, ¿no? Sororidad y apoyándose porque lo que le pasa a una le va a pasar a otra de otra manera, ¿no? O sea, pensar que, ah, bueno, solo le pasa a ella, como decías tú, en nuestros países, porque es mujer indígena. Bueno, sí, pero, o sea, tú a lo mejor no tienes ese problema de la marginación indígena, pero tienes otro porque eres este, mujer con algún tipo de discapacidad o eres mujer con este, enfrentándote a un mundo patriarcal laboralmente y así, ¿no? O sea, yo creo que es atinado, digamos, el arte en torno a esta película porque me parece que ese es el mensaje. Cruzadas, entiendo, porque es como de confrontación, ¿no? O sea, son las otras versiones, la historia contada por los vencidos, ¿no? Es como se dice ahora, ¿no? Exacto. Y yo creo que también, Cruzadas, aparte de ser la otra versión, implica que, de cierta manera, la vida de uno siempre está relacionada con la del otro, ¿no? Entonces, en el caso de Skeeter, ella también tenía una nana negra que la crió, que era Constantine. Entonces, se había pasado que ella llevaba como más de cerca de 15, 20 años trabajando y de repente se va a la universidad, ella es la que la crió, prácticamente ella era la que le daba como que el amor de una madre, como lo que realmente se ve en toda la película, ¿no? Porque Iveline, cuando empieza a contar las historias, ella dice que las chicas en ese entonces eran bebés, tenían otros bebés, que realmente no les interesaba mucho, en realidad, pasar tiempo con sus hijos, más que las reuniones sociales, que en esa época era así, y que prácticamente las que habían tenido como que ese esfuerzo de criarlos y pasar tiempo con ellos eran las mucamas negras, ¿no? Entonces, Skeeter le pasó lo mismo, ella tenía una mucama negra que se llamaba Constantine y cuando ella vuelve de la universidad ya no la encuentra, y ella tenía como que mucha curiosidad de saber qué había pasado, porque ella no se iba a ir sin despedirse de Skeeter. La mamá nunca le quiso confesar, al final de la película le confiesa que la despidió porque, o sea, por presión de las amigas blancas, ya que en la familia de Skeeter como que había cierto relajo en el cumplimiento de las normas, ¿no? Trataban un poco mejor a su servidum de negra, y entonces para quedar bien la mamá entonces decide despedirla y se va con su hija, ¿no? Al poco tiempo de la tristeza ella muere, y bueno, Skeeter se entera de una manera un poco dramática, y bueno, en cierta forma se relaciona mucho con esa vinculación, ¿no? No es solamente lo que ella vio o le contaron, sino que ella lo vivió porque también fue una de esas niñas que fue criada por estas mucamas negras, ¿no? Entonces a mí me encantó ver la dignificación de los personajes a través de Skeeter, o como una reivindicación de todas las atrocidades por las que estas personas tuvieron que pasar, ¿no? Entonces yo creo que lo más rescatante aquí es revalorizar la dignidad humana sin considerar ningún tipo de discriminación, porque todos somos iguales en derechos y ante la ley, y también, bueno, en mi caso, que se creyente ante Dios. Entonces, esta película para mí es eso, ¿no? La lucha de revalorizar la dignidad humana desde todas las avistas, de género, de raza, entonces me impactó mucho en ese sentido. Y la parte legal, es decir, que si bien es cierto, hay leyes que se establecen de acuerdo a contextos, porque esto nace desde la esclavitud, en cierta forma con el paso de los años se trató de abolirse, pero en la práctica no se llegó a hacer, se convirtieron luego en códigos, y luego se convirtieron en ciertos manuales, y luego se convirtieron en prácticas, lo que en relaciones internacionales le llamamos las costumbres, cuando no está del todo instrumentalizado, pero al final se practicaban y se, en cierta forma, se justificaban algunos actos de violencia. En la película también se ve cómo mataron a la aparición justamente de algunos grupos raciales que trataban de predominar la hegemonía blanca sobre la negra y que utilizaban la fuerza y la violencia para castigar a algunas personas de color que iban en contra de ello, ¿no? Entonces se ve en la película que mataron en un hombre de manera brutal y que todo blanco que albergaba un negrito o una persona de afrodescendiente corría el mismo peligro también de ser asesinado, golpeado, quemado, entre otras cosas, o apresado, ¿no? También se ve la lucha que estaba haciendo Martin Luther King y que efectivamente la jefa de Skitter le dice bueno, tienes que apurarte en conseguir más entrevistas de mujeres negras aprovechando esta lucha que está haciendo Martin Luther King para que tenga más impacto libre, ¿no? Y que tenga como que más llegada a los receptores. Lamentablemente Martín Luther King fue asesinado, entonces se genera como que también esta conflictividad, ¿no? Sacar el libro en este marco tan difícil, tan cuestionable, con tanto peligro por todos lados, o sea, la fortaleza que tenía Skitter, por un lado la mamá enferma no estaba de acuerdo con su actuar, el novio que la dejaba, las personas de color que estaban a su cargo porque ella sentía una responsabilidad al haberlas puesto en peligro y que no salga ese producto. Entonces yo me imagino la presión que tenía esta pobre mujer, pero al mismo tiempo el valor de sacarlo a la luz y el éxito que tuvo, ¿no? Y el impacto. Con el paso de los años eso se fue desarrollando. Hace poco leí un artículo que si bien es cierto se han hecho muchos esfuerzos, pero hasta que Barack Obama no fue presidente todavía no se terminaba de consolidar un poco los avances en cuanto a la igualdad entre blancos y afrodescendientes, ¿no? Me parece una película muy interesante en ese aspecto. Sí, como dices, no lo había yo detectado hasta ahora que estamos conversando, que es una especie de historia paralela a los sucesos históricos y políticos que conocemos, ¿no? Y que entonces es una manera distinta de ver cómo van dándose esos cambios a nivel muy doméstico, decíamos, ¿no? Muy, muy íntimo y que es donde pues quizás se siente más, ¿no? Claro, estamos acostumbrados pues eso a las historias, a los grandes relatos del cine también, donde pues vemos a Martin Luther King o a la señora Parker, ¿no? Que se subió al autobús para desafiar las leyes blancas o el asunto de la sentencia de la corte para que fueran los estudiantes afroamericanos a la universidad. O sea, esas cosas siempre salen en el cine, pero no estas historias más íntimas donde podemos ver cómo la política se refleja en las casas, ¿no? O sea, cómo se refleja en las vidas de las personas. Sí, efectivamente. Eso me gustó, este enfoque que le diste y bueno, claro, repasas el reparto y es increíble, ¿no? O sea, a todas les ha ido bien, no hay ninguna de estas actrices de las principales que les haya ido mal, incluida Emma Stone, que está nominada ahora a un Oscar de nuevo, ¿no? Y entonces, pues, dices, son de estas películas valiosas que hay que ver muchas veces y que hay que entender todos esos mensajes que tú ahora nos develaste. Sí, efectivamente. Y lo último que quisiera como que precisar, no sé cómo voy de tiempo, Ramón, porque creo que... Más bien, estamos justo, digamos, con tiempo para cerrar, pero estamos bien. Perfecto. Entonces, creo que lo último que remarcar y que me pareció muy interesante es, la mamá tenía cáncer, la mamá de Skeeter. Era, no sé si fue la enfermedad o el amor que al final le profesa a su hija, pero me encantó la parte en la cual cuando viene una de las principales detractoras de Skeeter, ella se acerca y cuando llega a querer insultar a Skeeter, a intentar amenazarla de que le va a hacer daño porque ya se había enterado que ya había escrito este libro, entonces la mamá se para delante de esta chica y le dice, prácticamente se enfrenta y le dice que la que estaba mal era ella, y que ella estaba muy orgullosa de su hija y que le espera un camino excelente por delante. Entonces, con la bendición de su madre, ella ya se va a Nueva York y se va con otra perspectiva. Entonces, como que la herida había sanado y en cierta forma sintió el apoyo de la persona con la que más se peleaba, que era su mamá en ese aspecto. Entonces, eso para Skeeter le genera un crecimiento mucho mayor. Eso es importante porque, bueno, yo sí tengo que contar un poco mi historia personal. En casa, yo era la única mujer y todos en su mayoría eran hombres, salvo mi abuela y mi mamá. Entonces, mi mamá siempre apoyó mucho mi desarrollo profesional. Yo no era el tipo de jovencita que solo, obviamente, quisiera tener una familia, pero también pensaba en desarrollar mis capacidades, ¿no? En cambio, para mi abuela lo más importante era casarse. Entonces, literal, tal cual la historia, ¿no? Entonces, siempre hubo como que esta contraposición entre mi abuela y yo, por más amor que había, pero en el momento en el cual yo empiezo a desarrollarme tanto en mi carrera profesional, en el jurado, en el aspecto político, en el aspecto social, entonces la primerita que estaba en la fila aplaudiendo era mi abuela, ¿no? Entonces, con esa sensación de sentir que nos empiezan a comprender de que ya no, o sea, la mentalidad ha cambiado y que no solamente somos un trozo de carne, porque lamentablemente todavía hay muchas personas que nos ven así una carita bonita o un trozo de carne o una herramienta para él, para algo, y somos un ser humano digno, con capacidades y virtudes, con talentos que desarrollar. Entonces, una se fortalece mucho y le da mucho más empuje a lo que está desarrollando. Entonces, eso es lo que le pasó a Skitter con su mamá. Sí, es cierto, ¿eh? Estas relaciones a veces de, pues, cuando no se congenia del todo entre generaciones, ¿no? Que también es un tema interseccional. Sí, intergeneración, exacto. Intergeneración. Y entonces, bueno, pero hay un algo que dice, bueno, sí, pero somos mujeres, ¿no? Y tenemos que entendernos. Y tenemos que apoyarnos. Exacto. Exacto. Y todo este proceso que llevó Skitter, todas son mujeres, ¿no? Todas son mujeres. Skitter lo lideraba y todo este grupo de mukamas eran mujeres, ¿no? Y miren todo lo que hicieron. Realmente es una película que yo recomiendo mucho para el análisis político-social y sobre todo personal. Sobre todo personal. Entender que todos somos iguales ante la ley y rescatarte se debe siempre, siempre valorar y respetar y promover el respeto de la dignidad humana. Pues muchísimas gracias, Darinka, por darte tiempo y espacio para estos comentarios. Te agradecemos que nos hayas hecho esta propuesta y, pues, te deseamos todo el éxito del mundo en los proyectos que inicies. Estaremos pendientes también de seguir colaborando en otros espacios. Gracias y saludos a nuestro querido Perú. Muchas gracias a ti, Ramón. Muchas gracias a todos. Y, bueno, siempre yo participé. Muy encantada de colaborar con esto. Hasta pronto. Muchas gracias. Esto fue Democracia en Pantalla. Yo soy José Ramón Arbaez. Democratiza lo que miras. Dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.